Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a este video de nuevo las saludes de mi piso porque mi colección de maquillaje sigue en proceso de grabación pero me toca grabar por donde estamos las fechas, es generalmente donde publico estos videos que interrumpió en mi colección de maquillaje que a lo mejor es bueno para no, por si a muchas personas no les interesa así como que mi colección, tener estos videos y después continuar con el resto de la colección que siguen iluminadores y contornos o bronzers, ese va a ser uno sigue sombras, paletas, sombras, cuartetos, todo eso, individuales, etc. y labiales, y creo que va a haber uno misceláneo también pero bueno, aquí les traigo la base de mi proyecto 10 pan 2020 entonces son 10 productos en los que me estoy enfocando a la vez por cierto, ando en pijama porque es lunes, hoy me voy a quedar a trabajar de casa saben que vivo en Seattle y el coronavirus está fuerte aquí bueno, no está fuerte, o sea, se han confirmado creo que 8 casos aquí pero las dos únicas muertes en Estados Unidos fueron aquí y fueron en Kirkland que fue donde yo vivía cuando recién llegamos a vivir así era en el 2013 yo vivía en Kirkland y fueron al hospital donde yo iba cuando me sentía más, ah, sí, entonces está muy cerca de mí mi esposo sí fue a trabajar a la oficina hoy pero yo me quedé aquí, hoy me quedé aquí pero mañana sí tengo que ir a la oficina entonces, ah, a ver qué onda voy a andar con mis, ah, sanitizer todo el día con mi gel antibacterial pero bueno, a lo que nos traigo mis perros están comiendo, si oyen comidita ruido de comiditas, por eso avance de mi proyecto The Span tengo dos terminados creo que ya se lo imaginaban se nota que traigo el cabello verde se me hace que de aquí no se nota también me puse el maquillaje más clarito porque en los videos anteriores me veía súper bronceada y de hecho la pared no se ve tan amarilla ahora como de las lámparas un poquito diferente porque la pared se estaba viendo muy amarilla y yo me estaba viendo muy morena y la verdad es que no estoy tan bronceada aunque también me estoy poniendo más bronceador por mis proyectos The Span pero de todas maneras no estoy como me veía en los videos ok, ahora sí, vamos al avance tengo dos productos terminados creo que ya se los esperaban le quedaba súper poquito a mi crystal primer de Pacifica lo transferí a otro frasquito y ya me lo terminé Pacifica tiene un programa de reciclaje entonces sus contenedores vacíos tú los envías y ellos los mandan a la compañía Preser que ellos hacen cepillos de dientes con plástico reciclado entonces voy a este terminado lo voy a enviar a Pacifica pero no lo volveré a comprar es bonito la verdad es que esto es como para piel más seca es bonito primer pero para mi tipo de piel que tiende a ser grasa pues no, no es lo mejor si te deja cierta luminosidad y no te detiene la producción de brillo del rostro de grasa entonces no lo volveré a comprar pero es bonito y que estoy contenta que lo terminé ahora cuando todavía es invierno porque en el verano eso no lo puedo usar y de hecho por eso lo había dejado de usar mucho tiempo y lo retomé hasta ahora otro producto no se ve como que estuviera terminado pero esta vez la vez pasada terminé ya había comprado uno de estos y lo consideré terminado pero esta vez le quité hasta el detenedor aquí adentro y se ve como no sé si alcanzan a ver en el fondo se ve producto acumulado pero ya hice todo lo que pude por sacarlo ya no pude en serio que le saqué todo este diseño no me gusta porque por ser cuadrado también se queda mucho producto acumulado aquí arriba entonces no no puedes sacar todo el producto pero bueno Physicians Formula Healthy Foundation amé estaba haciendo maquillaje un tiempo pero Physicians Formula ya no es cruelty free entonces estoy feliz de sacarla de mi colección y luego mi pantalpalette en un cuarteto de Physicians Formula entonces estoy feliz de estar sacando productos de esa marca de mi colección entonces dos terminados ahora vamos a ver el progreso de mis otros productos y después voy a agregar dos productos nuevos al reto pero al menos en este reto ya tengo dos terminados ok el siguiente producto que les quiero mencionar es este concealer de Adara y en la intro en la intro estaba por aquí por esta raya ahora en el avance anterior estaba por aquí oh necesito mi Sharpie para marcarlo y ahora voy como por aquí esta tercera raya yo creo que le quedan otros dos o tres meses a este producto en el reto entonces pues ahí va es un avance consistente pero pero aquí sigue tengo tres productos en polvo que el mes pasado los represioné se me hace que acabo de represionarlos se me fue rápido el mes de febrero a pesar de que si es el mes más corto pero este año tuvimos un día de pilón y aún así se me hizo súper rápido tengo este polvo tipo banana de la paleta de estética que fue mi pantalpalette del año pasado mi pantalpalette de rostro y este ya tenía mucho fondo el mes pasado y lo represioné y aún así volvió a tocar fondo entonces no sé si esto le quedó un mes no sé si le quedó dos meses la verdad ahorita no sé cómo determinar no sé porque le queda una capa muy delgada encima entonces no sé si me lo voy a terminar pronto o si me va a dar más guerra otro producto que también tengo aquí y sorry mis uñas están todas muy grosas porque me puse el verde en el pelo es este bronceador también de la misma paleta de estética y también lo represioné el mes pasado y este mes ya toqué fondo igual no sé si me lo voy a terminar de aquí a un mes o le quedan dos meses no sé otro producto que también tenía fondo el mes pasado y también represioné represioné es mi Erty Rose de Ecovela este sí no volví a tocar fondo lo estoy usando muy ligeramente lo estoy utilizando en mi cuenca lo estoy utilizando ligeramente como rubor pero pues obviamente aquí necesito más poquito producto que el Banana Powder o el bronzer aparte de que el Banana Powder lo uso para sellar mi corrector también lo mezclo un poquito con el bronzer porque el bronzer queda muy oscuro y también lo mezclo un poquito con mi blush para que también el blush quede menos intenso pero sí este me va a dar guerra no se ve mucha diferencia igual está completamente lleno o sea ahora que lo represioné se ve casi como producto nuevo pero creo que la única diferencia entre el mes pasado y este es que ahora le salieron estos tres poritos entonces sí le quité una capita muy superior a ese fondo desde que lo represioné tengo también otro blush en este reto pero es un blush en crema este sí me lo quiero terminar en este mes este quiero que para el avance de abril sacarlo del reto o sea que ya esté terminado y es el de es el Beach Team Shimmer Souffle de Becca en tono Raspberry Oppo y el mes pasado tenía un poquito de fondo pero vean ahora es casi puro fondo es casi puro fondo pero la parte que queda está muy levantada entonces a lo mejor lo presiono un poco más y que quede todo el fondo cubierto pero sí yo creo que lo voy a aplastar un poquito más para que se haga más fácil con la brocha el sacar producto pero este sí quisiera la verdad es que siento que sí le hice mucho avance del mes pasado a este el mes pasado tenía un poquitito de fondo y ahora sí es mucho mucho fondo lo que se ve ahí entonces sí quisiera poder terminármelo en un mes lo lograré no lo sé pero es lo que quiero tengo una sombra en crema en este reto y creo que sí hice buen avance del mes pasado el mes pasado tenía fondo pero ahora no sé si vean pero básicamente toda una mitad de este producto está casi vacía toda esta mitad y ya nada más el producto está acumulado de este lado este es otro no creo que el próximo mes me lo termine pero creo que voy bien y un producto que les dije que este mes a lo mejor lo iba a evaluar y lo iba a sacar del reto a lo mejor pero decidí que todavía no todavía le queda todavía le queda buen tiempo este negro me gusta mucho para enseñar mi delineador hoy no me delineé con negro usé el delineador de Ofra que tengo en mi proyecto 10 usos este es el cuarto uso de hecho hoy es el día favorito es mi día favorito desde que lo empecé a usar me gustó mucho este look que son las sombras que me quiero terminar este mes en mi pantapalo pero de hecho iba a poner estas sombras en un esmalte pero creo que ya se los comenté en otro video saqué las cuentas y esta paleta cuesta 36 dólares dividida entre 12 cada sombra es como 3 dólares entonces le doy más valor a estas 3 sombritas que me quedan a pesar de que no son mis favoritas que a mis no favoritas de mi paleta de Elf que es una paleta de 144 sombras de 30 dólares entonces esas valen centavos entonces a la hora de cambiar mi esmalte en lugar de poner las sombras de aquí puse sombras de Elf entonces dije no le voy a dar un poquito más de tiempo a estas todavía no estoy lista a lo mejor para abril si le hago declutter no sé pero por el momento todavía sigo con ellas las estoy disfrutando sobre todo el negro lo estoy usando mucho como del neador a lo mejor cuando termine el negro ya no me interesa tener estos dos pero por el momento sigue en el reto y creo que sí le hice un poquito de avance definitivamente amplié el café el café ya lo estoy utilizando no solo en mi ceja pero también lo estoy utilizando como sombra estoy utilizando en la cuenca o combino estas dos y lo utilizo en la esquina exterior del ojo no sé si amplié el fondo en esta pero sí también la he estado utilizando y el negro definitivamente lo está utilizando el negro definitivamente lo está utilizando a casi diario para sellar mi delineador las únicas veces que no lo usaba es cuando uso este delineador colorido de Ofra y bueno también tengo mi LA Girl Mate Flat Finish Pigment Gloss en tono Dreamy es lo que traigo puesto hoy si me puse un gloss encima pero la verdad es que hice lo mejor en un mes y me lo puedo terminar a lo mejor no sé no no sé ya se ven ventanas de espacios vacíos pero a la vez cada vez que lo vuelvo a picar vuelvo a llenar las ventanas todavía ni siquiera le he quitado el detenedor entonces quién sabe cuando le quité el detenedor a lo mejor me dura mucho más o a lo mejor se seca y se me termina no sé pero voy a tratar de terminarlo en este mes voy a tratar no sé el problema es que esto solo lo utilizo una vez al día lo aplico a la mañana y ya no necesito reaplicarlo en el resto del día entonces quién sabe pero voy a tratar de terminarlo ahora en marzo y bueno esos son los 10 productos en los que estaba trabajando hasta ahora voy a agregar dos productos más al reto el primero va a ser el corrector Bisú Concealer Stick tono 6 y este lo tuve en mi proyecto 10 usos y la verdad es que estaba casi lleno y en 10 usos le di bajé casi una tercera parte del producto de hecho hoy lo ya lo usé entonces a lo mejor esto lo puedo terminar en un mes a lo mejor esto de aquí al próximo avance me lo termino si lo uso diariamente en todo el mes de marzo entonces la idea era terminarme un concealer un corrector pero cuando tuve este mi proyecto 10 usos vi que se estaba bajando muy rápido entonces de todas maneras este necesito combinarlo con un corrector más claro de todas maneras entonces digo porque no lo combino con este y termino dos correctores que es si vieron mi colección de maquillaje la categoría de productos de complexión los correctores es donde tengo más números entonces si me puedo terminar dos genial y ya me puedo mover a otro producto también los polvos iba muy bien pero mi sucio me pidió la boxy charm y me llegó otro polvo entonces ahorita tengo cuatro polvos no necesito cuatro creo que con dos polvos mi colección estaría bien entonces voy a tratar de terminar uno este lo acabo de abrir ahora en febrero la verdad es que en enero me terminé el polvo una muestra de beca y no tenía otro polvo abierto entonces abrí este y también es de physicians formula y este lo compré en dollar tree y yo creo que ya les mencioné en mi colección que yo creo que son productos defectuosos que physicians formula a lo mejor no mandó a las farmacias y los empacó en packaging más económico y los mandó a dollar tree o a otros lugares para que se vendieran más económicos porque este o sea en un mes toqué fondo pero no toqué fondo por uso de que ay lo he usado un montón y ya llegué al fondo fue más bien de que yo creo que había una burbuja de aire una burbuja muy grande entonces con los brochazos se quebró la parte superior la capa superior que tapaba la burbuja y colapsó entonces poco a poco fui gastándome eso que se quebró pero llegó este fondo aunque si lo he estado ampliando y ya se está suavizando el fondo ya no se ve tan marcado pero antes si era muy obvio que no fue fondo por uso de que ay toqué fondo por los brochazos sino que como que colapsó y quedó y quedó un hueco muy grande entonces si ahí va y también estoy notando que se le hace mucho hard pan o sea básicamente cuando aplico cuando toco mi brocha en mi aplico el producto en mi cara como que la brocha se está llevando los productos que a lo mejor son en crema y a la hora de frotar la brocha aquí como que esos productos en crema o grasita lo que sea se acumulan en la superficie y hace como que hard pan se pone duro el producto entonces después lo tengo que raspar yo creo que eso se me va rápido no es de que el próximo vez no lo voy a terminar pero creo que a lo mejor en dos meses o tres meses me puedo terminar este polvo espero y después me paso a otro polvo entonces si estoy feliz dos productos terminados en lo que va del año sería padre en este reto terminarme 20 ya que es 2020 pero son 10 a la vez para terminarme 20 en este reto llevo dos terminados vamos a ver que pasa el resto del año pero igual tengo otros proyectos en los que estoy trabajando de todas maneras y bueno estoy feliz con lo que llevo en este momento y ojalá me va a terminar este labial porque este labial me está deteniendo a terminarme más labiales generalmente soy muy buena en terminar labiales todos los años pero trabajar en un labial líquido como que si te frena porque no estás reaplicando tantas veces como trabajar en un gloss y no siempre le pongo gloss encima a este labial porque es muy incómodo no se lleva bien con glosses generalmente los glosses empiezan a levantar y se hacen volar pero en esta ocasión estoy trabajando de casa entonces no me importa si pasa eso me lo retiro y me lo vuelvo a aplicar lo que sea pero cuando estoy en el trabajo si es muy incómodo porque no tengo mucho tiempo de andar dando mantenimiento de que hay labial y así y bueno eso es todo espero que estén muy bien nos vemos en otro video bye